Va a ser difícil encontrar espacio en la torta para 120 velas. 120 años. Igual de difícil que resulta empezar a contar esta historia, cuyo inicio no vivimos, pero que estuvimos dispuestos a ser nuestra. Desde el Centro Español de Instrucción y Recreación en 1897, pasando por el Club Ciclístico Ibérico y el Club Ibérico Balompié, hasta lo que hoy somos. Unión Española es nuestro amor más antiguo. Tantas vidas en una vida. Tantas historias en una historia. Somos lo que fuimos. Y no es un siglo y unos años más. Tampoco es un momento ni la eternidad. Esto va mucho más allá. Son muchas lágrimas en soledad por vergüenza que te vean. Son muchos abrazos con amigos y desconocidos. Es tu viejo que te hizo. Y es tu hijo que lo hiciste. Es el carné de socio antes que el de identidad. Es la camiseta que se fue en el pecho con el último adiós. Somos nosotros cantando y dando las gracias a aquellos que dejaron la vida. Porque esta gente no los olvida y los lleva en el corazón. Porque unión no es de su gente. Unión es su gente. Y aquí estamos. Y aquí vamos a estar toda la vida. Mirando al mundo desde el barrio. De nuestro barrio. Porque en Santa Laura el mundo se ve distinto. ¿De qué otro lugar podríamos haber sido? Si Santa Laura es la plaza de los primeros besos. Es el recuerdo de tu abuelo. Que te llevaba de la mano cuando apenas dabas tus primeros pasos. En la junta con tus amigos de toda la vida. Johnny nacía cuando acá la historia grande empezaba a garabatear. Le haría una oferta al destino para que me llevase a esos años. Al primer campeonato del 43 o el del 51. Y ver de cerca las salvadas del Nano Fernández. O la magia de Atilio Kremaschi. O mejor a los 70. Para poder vivir esos tres títulos y la final de la Libertadores. Y no solo quedarme con la crónica de mi abuelo. Que entre lágrimas me cuenta que esa noche aprendió a robar. Esa noche. Que nos robaron la final de la copa con Independiente. Dicen que se te inflaba el alma verla jugar a esa unión. Por aquellos años. Nacían decenas de niños todos los días en los hospitales. Que serían hinchas de Unión Española. Hasta el que no entendía nada de fútbol quería venir a ver a ese equipo. Y deleitarse con la grandeza de Honorino Landa. Y seguirán viniendo. Ahora de viejos. Los que vivieron aquel momento. Y aunque renieguen un poco. Volverán al mismo sitio. Al mismo lugar de siempre. Y ya no podrán gritar tan fuerte. Porque la vida misma fue bajándole el volumen a su voz. Pero jamás las ganas del corazón. Y los hospitales. Seguirán naciendo niños. Que serán de Unión porque son hijos de padres de Unión. Es que. El que es de Unión. Es de Unión. Entonces. ¿Para qué quieres ser la mayoría? No te importa que te saquen la foto grande de los diarios. No necesitas el diario de mañana para enterarte cómo jugamos. No sé cuántos somos. No lo sé. Pero los que somos estamos siempre. Y nosotros mismos escribimos la nota del partido con la tinta de nuestras venas. Es Unión. Esto es Unión. Y todo aquello ya pasó hace harto. Pero no se arriesga la grandeza por alguna mala campaña. Ni siquiera con un descenso hace ya casi un par de décadas. Las lágrimas de aquella noche del 97 en Antofagasta aún van chorreando por mis mejillas. Pero perdimos muchas y seguimos creyendo. Por eso, esos dos años en segunda, siempre escuchaste a la furia roja que nunca se cayó. Porque su idioma es gritar. Dos años después, una noche de 1999, volvimos. De donde jamás tuvimos que habernos ido. Vale la pena. Así todo vale la pena. Y no solo estar vivo. Así también vale la pena morirse un día. Imagina si hubiese muchos días más como ese inolvidable 9 de julio del 2005 en Coquimbo. Y es que no podía haber otro desenlace para una noche perfecta. El instante de los miles de hinchas de Unión en todo el mundo. Escupiendo 28 años de sufrimiento. José Luis Sierra. Sí, el mismo de siempre. Transformó el penal en lágrimas. Y el abrazo con tu viejo confesándole. Que le agradeces con el alma ser el responsable de este sentimiento. Por Unión soy lo que soy. Me enseñó todo lo que sé. Como el 2008. Que fue cuando comencé a creer en los milagros. Desde ese momento y para toda la vida. Aprendí a seguir pese a todo. A luchar y a creer que siempre habrá una posibilidad aunque el cielo se te caiga encima. Conozco muchísima gente que no. Que al primer revés siente que el mundo no tiene vuelta. Pero los entiendo. Al fin y al cabo ellos no vivieron aquel partido de Popeya. Y no dieron vuelta un 3 a 0 en 20 minutos para quedarse en primera. Unión donde toque y a la hora que sea. Alentando por amor y porque así se siente. Como en las finales perdidas del 2004 en Calama. O en Santa Laura el 2009. Y como si fuera masoquismo puro. También estuvimos esa tarde de diciembre del 2002 en Talcahuano. Y no es que viva del pasado. Es solo el orgullo de lo que fuimos. El último penal. Y empezaron a armar la fiesta de mi funeral. No te voy a negar que una lágrima se me fugó mezcla de rabia y tristeza. No te voy a negar que sentí ganas de no ver a nadie. Somos los que soportamos a los burlones en la cara. Somos los que no aprendemos más. Mil veces la cabeza contra la pared. Pero siempre de pie. Soportamos la mala. Deliramos en la buena. Pero siempre por nosotros. Jamás un regalo que nos ensucie. Pero este equipo. Ya nos había hecho cumplir nuestro mejor sueño al otro lado de la cordillera. Y dentro de 50 años. Seguro mis nietos me preguntarán por esa noche en la bombonera. Y será difícil no recordarlo. Pero no les diré nada. Solo agarraré una pelota. Seguro con mi cuerpo arqueado de viejo nomás. Y los llevaré al patio. Pondré a macetas simulando falsos defensores. Y arrancaré de ellas hasta donde el ciático me lo permita. Remataré de derecha. Y saldré a gritarlo saludando a la tercera bandeja. Desde donde yo lo viví. Ese gol lo grité desde las tripas. Así que sabíamos que este equipo no nos iba a fallar esa tarde de mayo del 2013. El centro de Jaime. La guapeda de Currimilla y el gol de Rubio. La mirada puesta en aquellos que vivieron en carne propia el mejor domingo de la vida. Este equipo fue y le puso el pecho un grande. Te hizo darte el abrazo más fuerte del mundo con tu mejor amigo. Te hizo sentir invencible. Y más aún, cuando solo un par de meses después de ese 26 de mayo perfecto, ya no serías más campeón. Ahora serías, y para siempre, el primer supercampeón de Chile. Esa misma sensación que volveríamos a vivir la noche del 2 de abril del 2014 en el Maracaná. ¿Saben lo que me dijeron mis amigos cuando les conté que viajaba a Brasil a ver el partido? Traten de perder por poco. Traten de no comerse más de cuatro. Esos once de rojo. Viajaban a Brasil para cumplir con un trámite. Perder y volverse a casa. No sé si en otros deportes estas cosas son posibles, pero en el fútbol sí. Nada es para siempre ni definitivo. Si hubiese ganado Botafogo, nadie se acordaría demasiado del 2 de abril del 2014. Lo normal no se recuerda casi nunca. Pero ganó Unión. Un partido que si se hubiese jugado mil veces, tal vez perdíamos 999. Pero de las mil alternativas, Dios quiso que aquella noche cayera esta. Carrerón heroico de Jaime y penal para Unión. Gustavo Canales silenciaba las 50.000 almas del Maracaná. Unión Española daba el batacazo más resonante de su historia. ¿Qué será lo que nos hace ser así? ¿Qué será esa fuerza poderosa que hace sanar las heridas viejas para siempre volver a soñar? Para siempre volver a creer. Francamente, tiene que tratarse de lealtad. De la más honesta. De la más auténtica de todas. Esa que hemos decidido guardar eternamente en nuestras almas. Refugiarla en nuestras banderas. En los gritos. En nuestras lágrimas. Eso es tener ganas. Eso es amar más allá de lo normal. Porque esto es más que una camiseta. Esto es la familia. Esto es el club. Estos son los amigos. Esta es nuestra historia. Las que vivimos. Las que sufrimos. Las que lloramos. Las que reímos. Porque esta gente está enferma de por vida. Ni los libros. Ni la medicina. Ni los remedios. Ni los demonios. Ni nadie. Podrá sacarnos del alma esta enfermedad incurable. Porque estamos enfermos de amor. Por unión. Por esta bandera. Por nuestro estadio. Por lo que se sienten. Esa cosa rara que llaman corazón. De por vida. Esta gente vivirá por siempre y por unión. Enferma de este amor eterno. Es jueves. 18 de mayo del 2017. 120 años de unión. Con toda la gloria que ya tenemos. Hoy seguimos. Hoy seguimos por la que nos falta. Hoy seguimos.